¿Cómo se vota el 6 de diciembre? 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 ¡Suscríbete al canal! En cuenta regresiva prácticamente la fase de culminación de todo lo que es la campaña electoral de cara a las elecciones parlamentarias y tenemos como invitado en nuestros estudios a uno de los candidatos, él es Ayman, el Trudy, él es candidato a diputado por el Estado Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, voto lista. Gracias por estar aquí con nosotros hoy en Camino a la Asamblea. Gracias a ustedes por la invitación. Faltan pocas horas para que concluya todo lo que ha sido la campaña electoral. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días en ese remate en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, la campaña ha transcurrido de manera fluida, en un alto espíritu democrático, a pesar de algunos altos y bajos. Sin embargo, todo apunta a que en esta recta final, las fuerzas en pugna, por así decirlo, estaremos afinando todo lo que concierne a la maquinaria. Exaltando la emotividad, estimulando la participación, es fundamental que todos vayamos a votar, de allí que, conscientes como estamos de este alto compromiso, nos enfocaremos hacia la exaltación de ese sentimiento apasionado que embarga permanentemente a nuestro pueblo venezolano, quien desde hace mucho tiempo se ha acostumbrado a vivir de fiesta democrática en fiesta democrática. Así que, son días de remate para estimular el voto, para organización interna, para que todo se preste, en función de que coronemos con un bonito día el 6 de diciembre, por al bien del país, fundamentalmente. Se han hecho dos simulacros donde se ha medido cómo está la maquinaria electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. El balance desde el comando de campaña Bolívar Chávez, dicen que es positivo, sin embargo, desde la oposición, se está restando peso a todo lo que pudiera ser la maquinaria electoral, y dicen que, de alguna forma, efectivamente, se puede activar para que la gente asista al centro electoral, pero no se puede controlar el secreto del voto. ¿Cómo garantizar que ese sector del chavismo, que se encuentra descontento por distintas causas que corresponden a variables, principalmente económicas, sociales, efectúe ese voto a favor del oficialismo? Bueno, como nunca antes, las fuerzas bolivarianas, habíamos estado tan cohesionadas y tan preparadas, desde el punto de vista organizativo, para enfrentar estos desafíos electorales. Como nunca antes, hemos recogido un alto sentido de conciencia del pueblo chavista que acompaña el proyecto revolucionario, y nosotros, muy imbuidos en esto de seguir profundizando para mejorar nuestra democracia interna, nuestra actuación política, nos tomamos las cosas con mucha seriedad, y organizamos a nuestra gente, bueno, desde antes de que se adviniera este proceso electoral, y ahora, bueno, lo cristalizamos a través de ensayos para educar al voto, para verificar que todo lo atinente a la logística, a la movilización, esté completamente bien acotado, y además para, bueno, promover el entusiasmo necesario de toda elección, para que las fuerzas que nos acompañan, bueno, activen efectivamente y se movilicen ese día. Los que quieran ocultar el sol con un dedo, allá ellos, normalmente a nosotros nos subestiman, llevan más de 18 elecciones subestimándonos, y a la luz de los hechos nos remitimos. Hay una realidad contundente, lapidaria, en nuestro país, de que el pueblo hace mucho tiempo despertó a la necesidad de la transformación profunda en revolución, con Hugo Chávez a la cabeza y ahora con su legado, guiándonos. Y ese es el camino que seguiremos transitando, no me cabe la menor duda, por eso nos hemos preparado suficientemente. Usted hace referencia a que en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela se han acoplado, y también es recurrente escuchar cómo distintos voceros del oficialismo hablan del voto consciente, de la necesidad que hay que el elector tenga conciencia, pero de siendo un poco autocrítico, ¿cuál es el nivel de conciencia que debería tener el liderazgo del chavismo en este momento, y qué correctivos se deberían implementar a partir de esta nueva etapa? Es momento de profundizar y de salvaguardar los logros alcanzados en estos años. Es momento también para rectificar deficiencias, omisiones, fallas, pero para seguir avanzando. Nosotros estamos conscientes de la coyuntura especial que vive el país. En esta situación particular debe de imponerse es lo afirmativo venezolano, desoír al pesimismo se impone ahora mismo. Este es momento de dejar de lado a los que tratan de sembrar cenizas y abonar situaciones de desaliento, de desánimo. Aquí lo que se debe imponer es el objetivo supremo de toda la unidad venezolana, con gestión eficientemente, con cohesión nacional, para afrontar los problemas que tenemos ahora mismo, que hemos afrontado en momentos anteriores y que seguramente se vendrán en tiempos futuros. No hay un solo país en el mundo donde no hayan problemas. Y esta coyuntura especial que estamos viviendo, sobre todo influida por el descenso estrepitoso del principal ingreso en divisas del país por la vía petrolera, bueno, ha generado una ventana extraordinaria de oportunidad en la medida en que nosotros sepamos valorar lo que hemos venido construyendo, lo atesoremos, y luego en la medida en que a partir de esa fortaleza sigamos profundizándonos. Hay muchas cosas por hacer, se ha hecho bastante, hemos alcanzado bastante, pero quedan cosas pendientes para el bien de las mayorías fundamentalmente, y ese es el énfasis que nosotros le hemos impreso a esta contienda electoral, tomar la bandera de la importancia de preservar lo que se ha tenido para que no retrogrademos, para que no se vaya a caer en una situación que vaya a poner en riesgo, bueno, las mejoras sociales que hemos obtenido, las mejores políticas que hemos obtenido, y las mejores económicas que hemos tenido, independientemente, repito, de la turbulencia de los momentos que vivimos. ¿Usted considera que estos escenarios que se viven en nivel económico son coyunturales o pudieran permanecer en el tiempo por más prolongado? Mira, sin duda que el factor geopolítico internacional sumado a los componentes en juego de los intereses económicos tanto del país como de otros países, van a condicionar una situación de precios del petróleo, es mi opinión, por un tiempo más bajo, lo cual nos obliga a que nosotros, bueno, sepamos bien organizar el ingreso que tenemos y sobre todo convoquemos a lo mejor de nosotros mismos para, bueno, potenciar la producción nacional. Ya hemos demostrado que es posible hacer mucho con poco. Permíteme referir la experiencia que yo he macerado en los últimos años. Nosotros, con pocos recursos presupuestarios y financieros, hemos construido un innumerable número de obras públicas que han generado empleo, que le han permitido a propios de extraños participar en esa dinámica económica. Y allí te digo que en la convocatoria que hicimos de empresas públicas, de empresas privadas, de profesionales, afectos al chavismo o no, de comerciantes, de trabajadores llanos o de cualquier tipo. Mira, lo que hemos logrado es exaltar lo mejor de lo venezolano y tenemos que sentirnos orgullosos de que sí es posible a partir de la situación especial que vivimos hacer cosas positivas como la que hemos demostrado. Al hacer referencia a lo que ha sido su gestión como ministro de Transporte, me da pie para plantearle la siguiente pregunta. Se ha hablado mucho de ventajismo por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y sobre todo se ha hecho referencia a que su campaña tiene cierto ventajismo al incorporar parte de lo que fue su gestión como ministro de Transporte y Obras Públicas. Esto me lo va a responder a regreso. Vamos a hacer una breve pausa en camino a la Asamblea. Los invitamos a que nos sigan acompañando después de esta breve corte comercial. Y nosotros continuamos camino a la Asamblea. En esta fase final de la campaña electoral de cara a las elecciones parlamentarias, seguimos conversando con Ayman, el Trudy, el ex candidato votolista por Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de lo que muchos han calificado ventajismo en torno a lo que ha sido su campaña electoral. Quizás ventaja, más que ventajismo. Ventaja porque tenemos cosas que mostrar. Estamos acostumbrados a trabajar y exhibir resultados. Para nosotros una obra dice más que mil palabras. Y vaya que, y lo digo con mucha humildad, hemos sembrado obras en el país en estos últimos años y meses. Y desde allí, eventualmente, la posición quizás mezquina de quienes dicen que se hace uso de la obra personal para el rédito político. Bueno, es muy sencillo que quienes adversan a mi candidatura también muestren sus obras. Y en una elección se elige una opción o la otra. Y que la gente finalmente decida sobre cuál acción de vida, cuál emprendimiento y realización personal le convence más. Y eventualmente le dé el voto a una u otra opción. Luego lo propio del chavismo, que nos acusan insistentemente de ventajismo porque tenemos más pueblo quizás, porque hemos ganado todas las elecciones últimas salvo una que se han dado en el país. Bueno, esa situación digamos que se hace desde quizás alguna actitud un tanto desesperada por quienes quieren encontrar alguna rendija, algún vestigio de sombra para tratar de golpear injustamente. Yo pido que siempre, siempre elevemos el nivel del debate, nos coloquemos a la altura de la seriedad necesaria que demanda estos tiempos para que gane sea el país, para que gane sea la formación integral de nuestro sistema democrático. Usted está haciendo referencia a que el chavismo tiene más pueblo. Recientemente declaraciones de Jean Ramos Ayub daban referencia a que en los sectores populares hay un profundo rechazo hacia los chavistas. ¿Usted considera que esto es así? Es una opinión muy personal de él, la cual por supuesto no comparto. Acerca de esa referencia también, de esa conexión que constantemente hace referencia desde el oficialismo con los sectores populares, también hay duras críticas acerca de cuál ha sido la postura del gobierno, del oficialismo con la clase media. ¿Cómo establecer esa conexión con la clase media? Mira, nuestro proyecto es absolutamente amplio, que permanentemente busca expandir las fronteras de la inclusión. En este país cabemos todos y somos necesarios todos. Somos muy privilegiados de vivir en un territorio, no solamente ricos por sus abundantes recursos naturales, sino por su gente. Y esto no es un lugar común, es que es así. El talante social del venezolano, el talante histórico, nos han colocado como una sociedad muy avanzada de estos tiempos, referente para muchas otras sociedades y naciones del mundo. Lo decimos también desde la humildad, pero bueno, desde la reafirmación de lo que somos. Así que es el concurso colectivo de todos sin exclusión. Los sectores más humildes que tienen derecho a desarrollarse hacia arriba, hasta las capas medias, profesionales, comerciantes, técnicos, empresarios, que tienen también todo el derecho del mundo a seguir mejorando su condición de vida. Todos, todos, tenemos que tratar de tributar en una suerte de clase promedio. Una clase promedio en la que los que menos tengan suban, asciendan socialmente y los que están en una condición un poco mejor sigan mejorando. Hay condiciones para que eso sea así y es el postulado primero que presenta la revolución bolivariana. Solo que, tú sabes, desde el principio de la revolución se intentó satanizar. ¿Qué no se dijo de nosotros? Desde comunistas que queríamos quitar la patria potestad, se dijo de todo. Y eso ha quedado claramente explicado de que no ha sido así. ¿Ha habido errores? Claro que ha habido errores. ¿Ha habido aciertos? ¿Ha habido desarrollo para muchos? Que nadie se quede en el plano retórico de solamente creer que un argumento es cierto solo porque lo dice algún activista político de uno u otra tendencia. Que cada quien se forme su propia conciencia, saque sus propias conclusiones y actúe en consecuencia. Usted ha dicho a lo largo de este programa que al chavismo de alguna forma lo han subestimado, satanizado. Usted es analista político, de hecho autórico, autor de varios trabajos académicos y políticos. También tuvo la oportunidad de ser director de despacho del presidente Chávez. Yo quisiera que nos diera un balance de cómo califica el momento político que se vive en Venezuela. ¿Cuál pudiera ser el impacto de las próximas elecciones parlamentarias? ¿Y qué es lo que está en juego? Porque de alguna forma se han convertido estas elecciones y se le ha conferido un carácter plebiscitario para el presidente Nicolás Maduro. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso me responden. Bueno, ya estamos en la parte final de Camino a la Asamblea. Estamos conversando con Ayman El Trudy, él es candidato voto lista por el Estado Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la parte anterior quedaba su respuesta acerca de cómo califica el momento político. Hay muchos que le han dado a estas elecciones un carácter plebiscitario, que es una medición de fuerza donde por primera vez no estaría la presencia física del presidente Chávez en estas contiendas en los últimos años. ¿Cuál pudiera ser el análisis de este escenario? Bueno, es un momento de desafíos. Y como nación cohesionada, los desafíos tenemos que afrontarlos juntos, apuntando todos en la misma dirección, asumiendo los temas vitales como tema país, separando la politiquería y la diatriba y concentrándonos en resolver las necesidades más urgentes. Y aquí todos tenemos que aportar, todos. No es una convocatoria exclusiva del gobierno, del Ejecutivo, de los demás poderes, incluido el Legislativo, sino que también de la oposición y de todos los estamentos, institucionales, formales y también sociales. Esta elección es muy importante porque va a permitir establecer la conformación de las asambleas. No es una lesión presidencial, sin duda. Pero desde la asamblea se puede garantizar, y es el espíritu que me convoca a mí para participar allá, los recursos para que las obras continúen, para que los proyectos, sobre todo de énfasis social, no se detengan. Esto lo digo a vida cuenta de la conducta recurrente de la bancada de la oposición en la asamblea, que se ha negado sistemáticamente a toda solicitud de recurso adicional que hace el presidente a la asamblea. Y se niegan cosas absurdas, por ejemplo, a los incrementos salariales, a la expansión de las pensiones del Seguro Social, se negaron a la construcción de las obras viales que hemos desarrollado nosotros, en fin. Entonces, asegurar los recursos es importante en la asamblea, luego también tener una voz beligerante para defender las necesidades y las demandas de la gente. Quiero convertirme en un vocero de los milandinos particularmente, pero del país también, tratando de extrapolar la experiencia que hemos tenido de tomar un tema país, como el tema de las infraestructuras y de la movilidad, y convertirlo en una réplica en temas país también, en otros enfoques, por ejemplo, los servicios públicos, la basura, el agua, etc. Luego, esta coyuntura, como desafío finalmente, nos pone ante una oportunidad, una oportunidad de la cual, estoy seguro, sabremos aprovechar. Mira, Endrina, la vida merece ser vivida en Venezuela. Y me recuerdo a un poeta, Mujica, que decía que la vida es un poema, y para mí la vida hay que vivirla en Venezuela y eso es un poema, y como todo poema, hay un parecido con una estrella, que es todo un mundo, pero un diamante, si la miras de lejos. Entonces, la complejidad del mundo que vivimos, muy movido, muy intenso, nos tiene que, desde lo sublime, convocar para reafirmar el mejor ánimo, el mejor sentido venezolanista, para que sepamos nosotros trascender. Ahorita quisiera que habláramos de las propuestas legislativas, pero hay una duda en el ambiente. Cuando hay figuras que han ocupado cargos como ministro y están prestando sus nombres a las candidaturas, muchos tienen el temor y dicen, oye, yo votaría por él, pero si es mentira, si después, cuando gana y no va a la asamblea, ¿qué es lo que usted tiene planteado acerca de su carrera política en los próximos años, después de estas elecciones? Sin duda que ser diputado, y no defraudar a mis electores, porque allí estaré, con mi voz, asegurando recursos, tratando de encaminar un diálogo de altura, de mucha tolerancia, que permita que el foro político por excelencia de la República tome su prestancia y, además, yendo a trabajar, a diferencia de, lamentablemente, los diputados de la oposición que poco van a trabajar y las pocas veces que van a votar en contra. Yo iré a trabajar, abrazo partido por defender, bueno, las necesidades de la gente, los recursos, establecer el Parlamento como un canal necesario para el encuentro, no solamente con el resto de los actores políticos que allí vangamos a confluir, sino también con la sociedad misma. Y yo estoy muy entusiasta de que podamos, en estos próximos años como diputado, seré diputado por estos próximos años, bueno, seguir contribuyendo, como sé hacerlo, con mucho trabajo, y sobre todo mostrando resultados. De nada vale esforzarse, esforzarse sin tener una resultante que es exhibir, un objetivo materializado, logrado. Bueno, el norte que me guía es la orientación al logro y estoy seguro que podremos nosotros plantearnos ese esquema, ese enfoque de vida, ese enfoque gerencial y actitudinal para que se tomen estos avances. ¿Cuáles son las propuestas legislativas que están presentando los electores de Miranda? Mira, hay una ley importante, el de la movilidad, para garantizar que todos los actores intervinientes en las ciudades densamente pobladas tengan la posibilidad de construir planes que garanticen que se aboque en todo mundo a resolver temas medulares como estos, que ya demostramos que sí era posible. Hasta hace muy poco tiempo la gente pensaba que el tema de las colas y del tráfico era un asunto que no tenía solución, demostramos que sí era posible y ahora queremos darle un marco legal a eso. También queremos propulsar proyectos emblemáticos para el Estado Miranda. Uno de ellos, lograr construir una matriz de identidad mirandina que coloque a todas las subregiones mirandinas en un todo armónico para que la capital del Estado no quede de espaldas al resto de las subregiones, sino que se complementen todas las potencialidades del Estado y para ello es necesario abrir un debate y además es necesario conseguir proyectos de desarrollo para el Estado, para la entidad. Bueno, ya se nos agotó el tiempo y en esta parte del programa nosotros hacemos lo que se conoce popularmente como un ping pong. Yo le voy a plantear varias preguntas y usted me responde brevemente. Si yo le digo a usted, ¿cómo se califica? Si un intelectual, un político, un gerente, ¿qué me diría? Un intelectual orgánico desde la perspectiva de Granchi que cree en la filosofía de la praxis es aprender haciendo y sobre todo hacer para transformar. ¿Un error? Quizás dedicarle demasiado, demasiado tiempo al logro de objetivos y desvirtuar otros puntos de interés. ¿Un desafío? Mira, materializar el logro de la suprema felicidad para todos que es la apuesta del comandante Chávez, es decir, materializar el legado del comandante Chávez. ¿Una esperanza? Que nunca perdamos el sentido orientador de la unidad nacional y que sepamos nosotros sobreponernos a las tormentas y sobre todo a quienes incitan la separación del país. ¿Tolerancia? Para mí eso es un denominador común y es la base fundamental sobre la cual apoyo toda mi actuación de vida. Bueno, estamos exactamente una semana de las elecciones. ¿Cómo se visualiza usted a esta hora el próximo 6 de diciembre? Estaré seguramente muy contento porque hemos trabajado bastante en esta campaña y yo soy muy optimista de los resultados. Luego también porque habremos dado un avance en el escalón de la profundización de nuestra democracia que es la base de la convivencia en paz y además la garante de los derechos para todos los venezolanos y las venezolanas. Bueno, le damos las gracias a Ayman El Trudi, él es candidato a la Asamblea Nacional, votó lista por el Estado Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en camino a la Asamblea y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta la próxima.